Dale, Andy, te vemos. Adelante. Bien, Lagarto, estamos en el marco de una investigación que todavía está en curso entre la policía de Córdoba y el fiscal Rubén Caro. Todo este arsenal que ustedes están viendo aquí fue secuestrado en el marco de 37 allanamientos que se llevaron a cabo en las últimas horas. Y atención porque hay 13 personas detenidas. En realidad, hasta el momento, hasta esta hora, ya lo vamos a confirmar igual, hay 8 de ese total de personas a las que se libró la orden de detención que ya están apresados, Lagarto. Uno de estos es un policía en actividad y estaría vinculado al ex policía que murió el último martes, ayer, que fue herido de bala en el asalto en la localidad de Elena. Bueno, es toda una investigación que está llevando adelante el doctor Caro junto a la policía de Córdoba. Aquí está la jefatura de la policía de la provincia. Y le pregunto al doctor Caro sobre esta investigación. Doctor, ¿cuántos detenidos hay hasta el momento? Porque en principio se hablaba de 13. 13 fueron las órdenes de detención. Se efectivizaron 8. Hay otros 2 detenidos, allá en jurisdicción de Río Cuarto y Río Tercero, que estamos evaluando, que posiblemente tengan relación con la banda como miembro de asociación ilícita, pero eso lo estamos evaluando. Se deben agregar eso. Y aparte vamos a dictar órdenes de captura por 3 o 4 más que están prófugos. ¿Sigue la investigación? La investigación sigue. Tenemos que seguir individualizando parte de la banda. Nosotros tuvimos que apresurar. Este procedimiento estaba para ser realizado dentro de un mes aproximadamente. Lamentablemente el hecho que ocurrió en Elena, con jurisdicción en Río Cuarto y Río Tercero, nos obligó a adelantar los tiempos, porque ese hecho fue producido por una célula de esta banda más grande. Doctor, ¿cómo operaba esta banda y este vínculo que existía entre Córdoba Capital y las localidades del interior? No, no, ellos se manejaban por toda la provincia de Córdoba, robaban vehículos, luego los trataban de arreglar en lo que es la documentación, todos los papeles. Aparte también esta banda se dedicaba a robos domiciliarios, a los llamados rompeportones. Y bueno, ya hay otra serie de investigación que está en curso para tratar de deslindar todas las responsabilidades. ¿Sigue la vinculación con sectores de la policía? Había un personal policial que la propia fuerza lo investigó, hay un grupo selecto que está trabajando con nosotros, esta es la octava banda que se ha desarticulado, desde que tengo la competencia especial, un año y dos meses, es la octava banda, y bueno, se detectó que había un personal policial infiel, me pusieron en conocimiento, se pudo reunir distintos elementos probatorios y en el día de hoy se pudo ordenar la detención del mismo. ¿Cuántos allanamientos se realizaron y qué secuestraron? Y aproximadamente son unos 36, 37 allanamientos, se han secuestrado vehículos, algo de dinero, motos, documentación varia, y registros celulares, armas, una gran cantidad de armas. ¿Son armas oficiales? No, no, por el momento no tenemos armas oficiales, pero todo eso va a ser sujeto de investigación a través de los gabinetes especializados. Doctor, le pregunto, ¿esta banda robaba autos y después hacían pasar como que también realizaban un operativo para secuestrarlos y volverlos o volcarlos al mercado negro? Bueno, eso estamos investigando, eso. Es muy incipiente, nosotros quisimos actuar rápidamente, atentos a los hechos que habían sucedido en Río Cuarto para que no desaparecieran pruebas, para que no se dieran a la fuga la mayor cantidad de la banda, pero eso es materia de investigación y en todo caso después tendremos que correr los antecedentes porque hay un fiscal que trabaja exclusivamente con todo lo que es aquel personal que usan chalicos y demás. O sea, pero por ahora es muy incipiente, estamos en plena investigación. ¿Ya estaba bajo la lupa este policía detenido, incluso antes de que ocurriera el hecho en Helena? Sí, nosotros ya lo teníamos identificado. Lo que pasa es que queríamos terminar de individualizar a otras personas, que lo teníamos por apodo, por nombre, pero no lo habíamos podido individualizar, entonces queríamos dar el golpe cuando realmente tuviéramos la mayor cantidad de personas individualizadas. Ahora, reitero, el hecho de que se produjo en Río Tercero y en Río Cuarto nos obligó a apresurar los tiempos y ha sido acertado porque hemos tenido un gran éxito, no solo con las detenciones, sino también con el secuestro que se realiza. Por último, doctor, ¿esta banda estaba radicada en Córdoba Capital, con células en el interior o estaba distribuida en definitiva en toda la provincia? Bueno, hay muchos integrantes, Córdoba Capital la mayoría, y estamos evaluando si hay algunos otros, había dos en el interior, que se hicieron el allanamiento en el interior, y es todo materia de evaluación. Hay muchos detalles que por el momento no lo puedo dar, atento que está el secreto y sumario, pero realmente la repercusión que ha tenido este hecho nos hace que por lo menos podamos brindar a ustedes lo principal y no aquellos detalles que pueden entorpecer el resto de la investigación. ¿Y algunas de estas armas son las que se secuestraron en el enfrentamiento con la policía en Helena? ¿En Tancacha? Bueno, hay armas secuestradas, eso va a ser cotejado. Estamos trabajando también con los dos fiscales del Río Cuarto y Río Tercero en forma coordinada. Nosotros les pasamos mucha información a ellos con respecto a lo que ya también íbamos investigando, que les va a ser de utilidad. Y ellos por su parte también tienen detenciones que pueden ser parte de esta banda y nos pasaron información. Esa coordinación de ellos y el trabajo de su tracción de automotor y la dirección de investigaciones, más todo el apoyo de la cúpula policial, nos permitió trabajar con hermetismo, con reserva, y eso permitió el éxito de esta operación. Le pregunto al comisario inspector Rodríguez del Departamento de Investigaciones, bueno, conocer si esta investigación comenzó de manera interna antes de pasar a la justicia. Bueno, se toma conocimiento del accionar de esta organización delictiva, se da parte de la justicia, se realizan unas pesquisas minuciosas. En el transcurso de esa investigación, se toma conocimiento de la participación de personal policial, lo cual fue informado de la Fiscalía, y este es un mensaje importante que hacemos hacia nuestra propia institución, que vamos a ser inflexibles y vamos a separar a todo aquel efectivo policial que incurre en delito o no esté dispuesto a brindarse a la sociedad como corresponde. Así lo hicimos con la colaboración directa de la Fiscalía, la Jefe de Policía, el Estado Mayor y nuestro Director General de Investigaciones Criminales. Muchas gracias. No, por favor. Bien, Lagarto, a ver, voy a quedarme con la imagen de las armas secuestradas. Aquí también está la Jefa de Policía, Liliana Sara Tebelet, y también el Jefe de Investigaciones, Alejandro Mercado, estaba también el Comisario Palaver, Fernando Jones. Digamos, lo que dijo recientemente el Comisario Inspector Rodríguez, que van a ser inflexibles con los policías, que atenten contra la sociedad y contra la misma fuerza, bueno, se ha visto al menos desde lo visual y de lo que demuestran en conjunto, claro, ¿no? Estas son las imágenes que queremos mostrar. No, impresionantes las armas. Es un verdadero arsenal, Lagarto, las armas que se han secuestrado en estos 37 allanamientos, o sea, hay armas de guerra. No, no tengo precisiones al respecto. Y eso me parece que es un arma de guerra. Pero tal vez el Comisario Rodríguez pueda dar cuenta de esta... No me traes la boca. ...de esta pregunta. A ver, inspector, le pregunto, ¿estas son armas de guerra? Ah, estas son armas calibre 16-46, calibre 22, y tenemos armas de puño que son calibre 22, 9 milímetros, 3.80, o sea, hay una variedad de armamentos que algunas no son de uso civil. Digamos que estaban súper equipados, ¿no?, esta banda que operaba en la provincia. Bueno, creo que está a la vista la cantidad de municiones, la logística, comunicación, armamento de gran envergadura, armas largas, armas de puño. Está a la vista, ¿no es cierto?, de que esta organización operaba de manera impune y dispuesto a todo. ¿Y se movían en estos autos que también forman parte de la investigación? ¿Son todos secuestrados? Estos vehículos han sido secuestrados, eran utilizados para cometer a la elección del delictivo también. Bueno, eran autos robados, muchos de ellos son vehículos sustraídos y otros vehículos que son de ellos mismos. Muchas gracias. No, por favor. Bien, ahí está, Lagarto. Bueno, tremendo operativo, ¿no? El parte, digamos, de este comisario inspector, sí, es un operativo de gran envergadura, y como dijo el fiscal Caro, incluso databa de tiempo antes de este asalto en la localidad de Elena, que, bueno, apreció el proceso de investigación, exactamente, lamentablemente con la muerte de una persona. En este caso, un ex policía que formaba parte de una banda que resultó herida en un enfrentamiento en la localidad de Tancacha y que perdió la vida ayer luego de unos días de agonía. Bueno, muchas gracias, Sandy. Impactante, ¿no? Impactante, tremendo. Impactante. Trece detenidos y ese arsenal de armas, impresionante, ¿no? Treinta y siete allanamientos. Claro, ayer, treinta y siete allanamientos. Bueno, trabajar, un trabajo duro, ¿no? Purísimo. Un trabajo duro. Bueno, felicitaciones, un trabajo coordinado y muy eficiente, parece ser. Bueno, muchas gracias, Sandy, muy amable.